Sigo enfocando en lo que persigo, la vida se acaba, cuerpos de un hilo, una buena viva, que prendo mi chido, mi piel acentó, tomas de lo que sigo, cuando andes no impido, panela, le sigo, le preo marihuana de viola esa pierna, y con la copia de esa a mi me conviene, nada ni nadie lo que me detiene, no juzgue mi vicio si no lo mantiene, yo soy de los perros que a la ensatina, tu perra la tengo chupándome el pene, le salde la cola que choe, si suene, los chicos me vienen, soy bien pelionero, sigo respaldando al guero, con el cor abajo cero, porque creci en el mugrero, y con el cor abajo cero, Traigo, tranqui sin prisa, como el payaso, a torre y cerizo En la calle la mano tranquilo, sigo peñando, paseo destilo Pero me topo en ese enemigo, sigo enfocado, en la que persigo Las vidas acaban cuercas de un hilo, pura buena vibra, siempre ando bien chido Mi vida hace todo, como hacer lo que digo, tomando mi pedo pa' no la listigo Jefe, maricuano, debiendo esa pierna, es tu la confidencia, a mi me conviene Ni a la ni nadie, lo que me detiene, no juzgue mi vicio si no lo mantiene Yo soy de los tuerros, cada vez se atiende, tu perra la tengo chocándome el pene Es que me la cola que no es y suena, los chicos me vienen en ADN Soy bien pelonero, sigo respaldando el dinero, con el cobra bajo cero Porque crecí en el mugrero, pilas puto, me acelero, quiero, quiero más dinero Me la pelalero, lero, la verga siendo rapero En la calle no se puede anunciar, no hay opciones más que solo ganar Se ha perdido el miedo a pecar, con malicia aquí se nace carnal Me haces paro con la lámpara, wey Así mero crees o que se haga más para atrás Así mero crees o que se haga más para atrás Así mero crees o que se haga más para atrás